Las novedades de este desfile de autos clásicos antiguos son los Hot Rods, carros de antes de 1948 y tendrán un toque de elegancia y potencia en su motor y por supuesto decorarán este recorrido. Un evento que está cerca de ti. Nosotros nos acercamos tratando de llegar a la gente con unos vehículos muy novedosos, conservando la esencia del carro antiguo. Nos acercamos con mucha emoción en familia, transportándonos a los años 36. Yo me acerco a este desfile con mi vehículo Hot Rods modelo 38. Nosotros nos acercamos al desfile disfrazándonos y compartiendo en familia. 20 carros de Hot Rods encabezaron el desfile de autos clásicos antiguos. Esto fue una muestra de potencia y elegancia. Así como gana que está cerca de ti, por eso te ofrece más puntos, más servicios y la red tecnológica de mayor cobertura de Antioquia. Gana cerca de ti.